Oiga, ¿me da permiso echarme un pinche trago de mezcal? Nomás tantito Nomás que luego no se vaya a enojar José Torres de Borqueta Ya se fue, ya se fue Oh por ahí está, saludito Juan Compa Vamos que saluden Ya se fue Espero que Humildemente la música de todos los artistas es chingona Lastimablemente Pues no la llevamos así No hacemos como la computadora un clic Está aquí en su música Y el sol sale para todos los gallos Espérame un poquito, quiero decir algo Como siempre Como les digo Los creyentes del poder, un grupo muy Humilde Tierra Cali un grupo humilde Yo no soy perfecto, tengo defectos Y también yo siempre he dicho Yo a veces me pongo pedo Pero esta noche no va a ser esa noche No Lo que vamos a hacer es cantarle a nuestra gente humilde De este gran pueblo bonito de Santa María Porque El día que yo me muera Yo no quiero Que lloren Y se va a llegar gente hipócrita a ponerse allí diciendo Era bueno, era malo A lo mejor llegan los creyentes del poder Y van a decir Me ayudó con la visa Este vale Este Me ayudó con la visa Y ese se llama Humberto Plancarte Y si lo quiero decir humildemente Porque Dios te ayudó Yo no lo hice solo Pero también Eso es gracias a todos ustedes Que hacen posible Cada vez que le dan like A los grupos Así que gracias por darle like A los creyentes del poder Y por supuesto humildemente A los amigos de Tierra Y de tanto pinche estresarme Y ya se me cayó el pelo Oiga Le voy a decir algo Ya me salí del show Perdón, disculpe muchachos Ya me salí del show Este Se me cayó el pelo Y avalí Cuando me muera No quiero Que me tengan compasión Nacimos Para morirnos Eso lo Impuso nuestro día Adiós